Bienvenidos latinos al éxito a mi canal si quieres saber por qué no has encontrado empleo y cuáles son los empleos más remunerados acá en barcelona españa sigan conmigo sigue hasta el final te voy a dar un background de lo que está pasando en mi vida una vez que llegué a este país hace ocho meses y por qué realmente le es tan complicado a un latinoamericano encontrar empleo acá en barcelona sigan conmigo lo que está ocurriendo es generalmente tenemos cliché de que todos latinos vienen aquí a o a cuidar viejito o a sacar perros a pasear o a limpiar platos eso es una gran mentira porque todo está en las aspiraciones y en la preparación que tengas tú como persona hay un factor muy importante que me he dado cuenta que funciona acá en españa y es el nivel de relación es decir no funciona enviar un currículum a una empleadora tan grande como info jobs como job today como porque existe una gran competencia en esas candidaturas en tu perfil o tu currículum se va a diluir no compites con españoles no compite con personas que a lo mejor están mucho más preparadas que tú aunque tú seas el idóneo para el cárter lo importante es que la empresa no te escoge a ti tú escoges a la empresa tienes que saber exactamente cuál es la empresa que tienes que tiene las características por la cual tú pudieras querer trabajar con ellos que ofrecen mejor incentivo salariales o demás condiciones y entonces a esa empresa tú personalmente vas a visitarla es importante que tú tengas claro cuáles son tus potenciales no si no tienes un currículum si no tienes un instituto universitario entonces tu expectativa obviamente van a estar un poco más por debajo lo que está pasando en españa es que hay tres millones casi tres millones de desempleados y no hay cubierta todas las vacantes que existe en el mundo laboral es decir cómo es posible que con tres millones de españoles entre ellos también residentes que son de otros países logren cubrir el número de desempleo que actualmente tienen las empresas es que las personas que están desempleadas no tienen mucha cualificación o al menos la que está actualmente exigiendo la economía española y por eso entonces es muy difícil cubrir esas plazas lo que estamos hablando de oficios estamos hablando de carpinteros estamos hablando de electricistas ingenieros estamos hablando de doctores personas que tienen una determinada preparación más de cinco años obviamente y entonces estas personas no son las que actualmente ofrece la sociedad y entonces ahí podría ser una gran ventaja para ti que llegas a este país que tienes esta cualificación o podría te darte la posibilidad de prepararte en ese punto porque si existe empleo y sobre todo son empleos que en muchos casos no son tan más remunerados tenemos que saber una cosa españa como lo había dicho en otras ocasiones el promedio del salario está por debajo a muchos países de la unión europea pero tiene que estar acostumbrado si viene latinoamérica no lo vas a sentir al contrario vas a sentir un ascenso pero si viene de alemania como yo de gran bretaña vas a ver que el salario en españa por favor no te vayan a trabajar pero dentro de todo eso existe la posibilidad de comenzar en un trabajo de empezar a ganarte la vida para poder tragar tus gastos fijos y poco a poco y creando diseñar un producto en el cuarto pueda una vez ya consolidado acepta autónomo y venderlo ese producto ese servicio no sé en algo que tú hayas podido tener una experiencia y puedas tener un don en ese punto pero existen varios puntos que te están fallando a la hora de encontrar empleo uno de ellos es que a lo mejor tu currículo no es lo exactamente o certeramente conciso e informativo para brindar tu cualidad como posible candidato de esa empresa porque porque los currículos tienen que ser bien escuetos tienen que ser pequeños no puede tener dos cuartillas porque las personas que reciben currículos reciben cientos y cientos a diario de esas personas que optan por esa candidatura y entonces si tú pones un cuartilla si tú pones un currículum con dos o tres cuartillas creen la van a descartar desde el primer momento la foto no tienes que poner fotos en los currículum porque la foto crea de ti una expectativa que a lo mejor no es la que si no eres fotogénico si no te ves bien en la foto a lo mejor la persona está educada persona más joven trata de ser lo más minimalista ese no tiene que tener fecha de nacimiento no tiene que tener foto de expresa tu fisionomía todas esas cosas van a tentar tal vez puede beneficiarte o puede perjudicarte y entonces ese currículo es exactamente en que eres graduado cuál es tu experiencia cuáles son tus actitudes y qué aspiraciones tiene salarial o desde el punto de vista de otro incentivo que tengas en la vida otra cosa importante es lograr llegar directamente a la empresa existen dos vías una por las agencias que todos conocemos que son los portales de empleo otras que son las ETT que son ADECO te voy a poner después las distintas que existen que esas empresas podrían tener algún tipo de prioridad porque ellas ganan dinero con tu empleo si ellas logran que tú firmes un contrato los primeros tres meses ellas ganan un horario por eso y allá les conviene que tú estés empleado y entonces te hacen una entrevista te mandan a pedir el currículum y ellas te canalizan tu candidatura lo más expresamente posible pero esas ETT también tienen un número grande de candidatos lo más importante es localizar la empresa con la cual tú quieres o quisieras trabajar e ir personalmente por mediación de un correo por mediación de una cita previa por mediación de en persona tocar la puerta recepciones y mira yo tengo este currículum y tal vez usted en algún momento busque un empleado como yo eso podría adelantarte todo el camino y evitarte males mayores o evitarte tiempo perder el tiempo porque créeme desde que llegué en el proceso de incorporación de mis papeles yo he estado buscando empleos empleos que sean afín a mí y que tengan una buena remuneración o al menos que no sea tan mala y la mayoría de las solicitudes que he mandado son descartadas pero porque me descartan yo considero que mi experiencia y lo que yo soy graduado y de lo que yo hice mi país en lo que hice en Alemania consolida una potencialidad en mí que podría ser no nada eso no les interesa simplemente te descartan porque existe un gran número de candidaturas entonces que empecé cambié la manera de enfocarme y empecé a llamar directamente a las empresas los currículum tienen que ser variables que expresen tus potenciales que expresen tu experiencia pero sobre todo que estén redireccionados a la empresa a la cual tú quieres solicitar tu candidatura porque si tú mandas un currículum a todas las empresas el mismo currículum créeme también no se va a temperar con las condiciones que pide la empresa entonces yo tengo hecho 10 15 currículum el hombre los currículum tengo 15 currículum tengo un currículum para una determinada disciplina tengo otro currículum para otra determinada disciplina y así la voy cambiando y carta de presentación obvio si lo que vas a frear platos no te falta nada vas ahí y dices mira yo he freado platos pero si lo que quieres ser como yo por ejemplo analista de sistema si quiero ser consultor financiero y demás tienes que entonces hacer una carta de presentación y tratar de que esta carta de presentación abran las puertas o te haga una fotografía de lo que tú como persona y como profesional eres y de esa manera podría entonces un poco que despertar la atención y la curiosidad del empleador existen muchos empleos que aparecen como atención al cliente una empresa en expansión que busca gente dinámica para todo eso es mentira o es una explotación o simplemente no es lo que aparece te parecen precios como por ejemplo salarios de de 1200 a 3500 todo lo que tú puedes hacer cuando vas simplemente es una oficina con 20 jovencitos llamando por teléfono tratando de convencer a determinados clientes a que cambien su contrato de lo que sea de los empleos que por ejemplo dicen en el nombre atención al cliente empresas en expansión busca 20 jóvenes con ganas de trabajar todo eso es mentira ya yo estuve dos veces y estuve entrevistándome con personas simplemente por saber de qué trataba y realmente son empresas que te van a decir mira yo te voy a dar empleo tú vas a trabajar las horas que quieras lo importante es que tú me cierres a mí dos contratos diarios para cerrar dos contratos diarios con 100 números que tienes que llamar a qué personas tú por teléfono vas a convencer de que cambie su energía así que cambie su contrato de electricidad después de 100 años con ellos y vas a decir que este mejor son cosas que tú vas a perder mucho tiempo en mandar tu currículum en entrevistarte y al final no es un trabajo primero no lo veo ni siquiera digno no porque tú ni siquiera sabes el servicio que está vendiendo vas a vender lo que te diga jefe que venda mira vende esta empresa es nueva en el mercado y va a vender energía sin fuerza luz y agua pero tú ni sabes la garantía que tiene siempre tú simplemente vas a un vendedor y vas a cobrar si esta cantidad de dinero 60 euros provee 40 20 por el contrato que cierres y así vas a hacerlo al mes en dependencia de la cantidad que cierre te propongo te sugiero no pierdas tiempo en eso a no ser que esté muy muy asfixiado y quieras hacerlo pero realmente eso no te van en una garantía salarial ni va a acumular ninguna seguridad social para ti y al final lo que vas a perder tiempo estamos con gente aquí español y aquí está parte de los títulos también es relativo tengo un amigo mío que es desarrollador de sistemas es programador y trabaja como ingeniero de software y realmente en este país es muy demandado y es uno de los títulos que mayor bonificación mayor remuneración tiene y nunca hemos logrado el título por lo tanto es un problema de que la empresa se fija en ti tú seas idóneo en su empresa a men de que tenga la experiencia pero sobre todo la calificación y ellos te van a probar y el título pasa entonces ya un tercer nivel de importancia por eso es importante que tú escuentes la empresa exacta la precisa para tú poder mandar todos tus papeles y entonces poder tener éxito en esta candidatura ahora vamos a lo más importante cuál es el los salarios más altos o cuáles son los empleos que prestan mayor remuneración eso es muy relativo recuerden que no podemos tener una media comparación porque estamos hablando de españa no estamos hablando de eeuu no estamos hablando de suiza no estamos hablando alemania estamos hablando de los rangos de salarios aquí de españa que realmente también tiene un nivel de costo de vida menor que también como en eeuu como otros países por ejemplo el ingeniero de software todo aquel que estudia informática mi hermano tiene una posibilidad muy grande en cualquier parte del mundo y en españa más todavía un ingeniero de software puede tener un contrato que pueda ascender de los 45 55 35 mil 37 mil euros al año otro de los ejes director de marketing el director de marketing también está muy codiciado y es muy buscado porque tiene que ver con todo aquello que sea la venta por internet y con las distintas modalidades que existe y por males mayores mi niña acaba de hacer pipi si no me avisó tengo que terminar el vídeo voy a seguir con ustedes sigan la segunda parte de cuáles son los salarios más remunerados acá en españa en barcelona y sobre todo cuáles son los requisitos que piden las grandes empresas para que tú puedas votar por ellos aún cuando tengas colocado el título sigan con medio latino sal